Hola Cáncer, te doy la bienvenida a este que es el primer video horóscopo semanal de Arcanos.com de 2017 Trabajador dependiente profesional de cáncer esta semana Estás cansado, estás saturado y esto deben saberlo tus superiores para que puedan actuar Serían conscientes de que, francamente, te han encargado demasiado, te han asignado excesivas responsabilidades Y claro, yo sé, parte del funcionamiento del sistema es esto, que te exploten y tal, pero hay límites Y estos límites deben ser conocidos porque, a final de cuentas, no va a funcionar esto ni para ti ni para ellos La única manera de obtener lo mejor de ti será asignándote lo que puedes hacer Búscanos en Google Horóscopo parejas Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial Parejas de cáncer esta semana Novios, enamorados, esposos Frente a una serie de situaciones familiares que también tienen que ver con lo económico Escuchen su voz interior Porque la respuesta es el acuerdo La solución ya la tienen en las manos Si eres hombre No hay más salida que actuar juntos siendo solidarios el uno con el otro Que otras personas piensen lo contrario y apuesten por soluciones más radicales es problema de ellos Ustedes no lo deben hacer Porque la idea es que, saliendo de esto, no estén heridos Por el contrario, deben salir fortalecidos Si eres mujer Aprovecha este momento y esta situación para plantear una serie de cambios en tu relación amorosa Comenzar de nuevo es lo que necesitas Desde cero Escribiendo las páginas en blanco del nuevo libro que sea vuestra vida Habrá luz, habrá calor, habrá color para ustedes Siéntete confiada Dinero, finanzas, negocios, esta semana para ti Tienes que instaurar una serie de cambios para que tu situación financiera sea más exitosa Participar más activamente de una comunidad de productores De emprendedores que hagan lo que tú Sería el primer paso Porque para ciertas cosas, francamente, estás aislado Y eso no te conviene Únete con otros No solamente habría una fuerza gremial para cuando la situación le exija Sino que además aprenderías de la experiencia de terceras personas Búscanos en Google Horóscopo solteros Arcanos.com En primer lugar a nivel mundial Solteros de cáncer esta semana Aquellos que están solos, que no tienen pareja Todo se resolverá en tu situación amorosa Lo que tienes que hacer es creer Porque así como la fe mueve montañas La creencia en que lo lograrás Atraerá a la persona correcta Si eres hombre Libérate de miedos Olvídate de dudas Llénate de optimismo ¿Qué es difícil? Bueno, suele serlo Pero tienes que comenzar con algo pequeño Con algo no muy ambicioso Quizá con algo que puedas hacer Verás como poco a poco las cosas cambian Hay felicidad en tu camino Si eres mujer Una suma de fracasos parece que ha robado tu fe Pero hay que recuperarla Porque la vas a necesitar Porque viene una persona que demandará de ti Todo tu fuego Toda tu pasión Toda tu emoción Muchísimas gracias Si deseas una lectura de tarot privada Personalizada Ingresa a nuestro sitio web Arcanos.com En la parte superior Verás tarjetas de crédito girando Al lado de nuestras fotografías y nombres Es donde debes ingresar Si te gustó este video Pulsa me gusta Y compártelo en todas tus redes sociales Si aún no te has suscrito al canal Este es el momento El nuevo horóscopo de la salud De Arcanos.com Ya está aquí Se estrena todos los sábados Dura toda la semana